...saben, yo repito, no somos muchos, no se requiere tanta técnica, sino que se requiere mucho manejo mecánico, movimiento de tierra, nivelación, etc. Y nosotros tenemos equipamiento, nosotros tenemos, y estamos en los consorcios camineros, estamos en los consorcios canaleros, vamos formando toda la infraestructura básica para hacer los trabajos. Y, aunque se enoje en los amigos consorcios camineros y canaleros, en el presupuesto provincial que existen fondos específicos para este fin, ustedes saben muy bien, trabajando sobre el camino, trabajando sobre el canal, tenemos un 60 o 70% para el manejo de la conservación del suelo. Entonces, este año, y a lo mejor hasta el año que viene para no aumentar los impuestos, vamos a tener que sacar unos pesos de allí para meter una conservación del suelo. Y de otro lado, nosotros como provincia, estamos dispuestos a colaborar en la parte técnica, en la parte del equipo, en la parte financiera, no en gran cantidad, pero podemos ayudar bastante. Es decir, estamos trabajando la experiencia en el Tegua, nosotros sabemos que los vecinos, los propietarios, las municipalidades han participado activamente en este tema. Como les decía, el ejemplo hay que seguirlo. Y el tercer consejo que doy, hay que imitar el ejemplo. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. El arroyo del consorcio y el arroyo del Tegua es digna de admiración. Tal es así que estamos copiando nuestras actividades en el Ministerio de Hacer. Pequeños emprendimientos, usarlos como ejemplo, le decía recién la señora Presidente, que estamos trabajando por el tema, me voy un poco al tema, de creadero del cerro. Estamos en el Bañado del Soto, estableciendo un sistema de creadero comunitario del cerro.